El cooperativismo como salida. Los amigos son como nubes cuando chocan hacen llover en el campo y la montaña. Y también calman la sed de la soledad que puede haber en el centro de sus almas. Así son todos para uno. Este jueves se ha transformado como esos ríos torrentosos, llenos de rápido. Bueno, vamos a encontrar un remanso. Un ratito vamos a buscar un meandro del río para descansar un poco. Vamos a hablar con la gente de la granja de Egea porque nos está llevando puesta la realidad. Y vos, Tecio, Verónica, Troyesi, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ustedes siempre nos traen buenas noticias. Saludos a todos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí. Espectacular. ¿Como el país? No. Mejor que el país. Depende de qué país. Depende de qué país. ¿El que vemos en Buenos Aires o el que vemos en el interior? Sí, hay como dos países, ¿no? Todo el tiempo hasta Nieves. A mí me gusta viajar. Todavía disfruto ser argentino. Sí, bueno, disfrutamos todos ser argentinos y por suerte tenemos una desconexión territorial, ¿no? Porque... Y se pronuncia también en la propia Córdoba, ¿no? Una cosa es Córdoba capital y otra cosa es la Córdoba profunda, en la que nosotros todavía estamos. Por suerte, digo. Sí, te alejás 60 kilómetros de Córdoba. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿qué se viene en la granja el fin de semana? ¿Han tenido de todo este año, no? ¿Ya es tiempo de hacer Memoria y Balanza o no? Mira, te voy a contar una intimidad. La primera vez que salimos en los talleres, las primeras notas que hicimos, me dicen... Yo digo un número de talleres y la verdad es que no llevaba bien la cuenta. Y me dice el más grande del grupo, me dice, ¿cómo vas? Tienes que decir 40 talleres. Y después me volviste a preguntar en otra nota y me salió, ¿cuántas tienes de 40? Me acordé de él. Y los otros días comiendo un anzón y me dijo... Vamos a contarlo. Vamos a contarlo. Y teníamos 43 actividades sin contar las que se repitieron muchas veces. Porque semifinales de la Aza hicimos varias, cursos voluntarios hicimos varias. Y nos quedamos chicos este año. Fue tan movido que todos los fines de semana generamos más de una actividad. Entonces, y también, bueno, generamos celos en muchas áreas. O sea, hay gente celosa. Y entonces ahora lo que hacemos es anunciar las actividades sobre el pucho y metemos varias. Entonces pueden copiar una, pero no pueden copiar todas. Porque hay factor imitativo, digamos. No son imitativos, sino que... Pero la copia no tiene que molestarle. La copia no me molesta porque quiere decir que estamos haciendo buenas cosas. Exactamente. Por ahí el problema es cuando... Hay una agrupación de copiadores de todo, ¿no? Gente que no tiene ganas de pensar algo distinto y va y copia a los demás. Sí, el problema es cuando te molestan y vos decís, bueno, viene tal persona y la llaman de tal área para que vayas a lo mismo, el mismo día, la misma hora. Entonces, eso sí es que te complica un poco la vida. Pero, bueno, le hemos encontrado a la vuelta a hacer cosas que son, por ahí, demasiado burocráticas para las estructuras del Estado y que nos permiten tener público propio sin interferencia. No, pero además logran captar a un público diferente, ¿no? Gente que encuentra en las instituciones intermedias una respuesta mejor que la que le da el Estado, ¿no? Más veloz, más cercana, más cercana, más transparente, más transparente, más humana. Creo que la ventaja nuestra es que hay un cuerpo, más allá de una mente que piensa, ahí está el cuerpo, al nivel personal. Yo te doy un ejemplo. Otro día cuando hicimos el primer programa grande de ECO, de Corrío, que estuvo la charla de Franco Altamirano, Franco Dércoli y Checobone. Eso estaba programado para terminar 10 de la noche. Eran las 12 y el grupo de los chicos arquitectos nos iban y estábamos comiendo pizza. Y salió el proyecto, ¿eh? Vamos a armar la casa de adobe de granja. ¿Ahí en la sede? No, no, no. ¿En otro lugar? En otro lugar, en Camino Higuera. Vamos a trasladar el vivero y vamos a hacer como el espacio recreativo de granja ahí. El espacio de meditación, de reuniones, de... ¿Es un lugar propio que tiene granja ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Así? Sí, sí. Los proyectos se materializan en relación a la calidad humana que se consigue con el mismo proyecto. O sea, la idea primera que tuvo granja de sembrar una idea, cosechamos un resultado, volvemos a sembrar otra idea en base a ese resultado, ya se está dando, se está materializando y lo hemos notado muy fuerte este año. Y ese es un ejemplo, nada más, una de las tantas cosas. Bueno, Franco Altamirón se va a encargar de una parte, de otra, de otra... Lo que a mí me resulta admirable del proyecto de granja, entre muchas cosas, es que no están preocupados por la dimensión de la convocatoria. Hacen cosas porque creen que hay que hacerlas. Sí. Lo que creemos en lo distinto, lo que creemos en él. Yo te digo, o sea, nosotros, ¿cuál es el objetivo cuando se funda granja? Es sentirse orgulloso de lo que hacíamos. Y eso trasládalo al nivel político, porque también tenemos una faceta política. Sí, claro, todo es político. O sea, vos fíjate, cuando nosotros pintamos un cártel, no pintamos cualquier cártel, le damos nuestro toque. Le damos lo ambiental, le damos toda la significancia de lo bello, expresamos nuestra idea a través de cada acto. Cuando nosotros hacemos las tareas solidarias, no nos quedamos solamente en el número. Está la parte humana que se pone, esa relación que se establece. Nosotros hicimos un muy lindo programa con los chicos de las visitas educativas. Una de las etapas, que es la que me toca conducir a mí, donde los chicos van pasando por todas las etapas, cuando llegan al nuestro, el socio cultural. Es decir, ¿qué idea puede salir de ellos que después se pueda plasmar en el barrio, en la sociedad, en la ciudad, etcétera? Y de ahí surgieron un montón de ideas, desde los mismos chicos, que atravesan capa sobre capa generacionalmente y logran un resultado. Yo te doy la última, que cerramos con un colegio, no me he dado el nombre, para no generar cortocircuito. Voluntario, voluntariado dentro del colegio. El 5 de diciembre fue el día del voluntariado. Ese día fuimos a un colegio de la ciudad, que los chicos nos habían ido a visitar. Primero fue un grado, después el otro, después terminó yendo todo el colegio. Y dijimos, bueno, antes de que termine diciembre, antes de que cierren las puertas del colegio, vamos a pintar tres aulas. Cuando arranque febrero, vamos a pintar las otras dos. Y los chicos se habían comprometido en juntar los juguetes para la caravana nuestra, o de Papá Noel o de Reyes Magos. Yo te digo, cuando yo llegué al colegio y pasaba aula por aula, filmando lo que había que hacer para todo el equipo, todos los chicos, profe, ahí le conseguimos los juguetes. Está esa simbiosis, está esa empatía. Y el hecho de materializar los proyectos, que es lo más importante, genera la confianza de decir, es transparente. Es decir, che, prometo hacerte cosas y la hago. Bueno, tengo un toque de credibilidad que no hay mucho hoy en la sociedad. ¿Y la segunda virtud, la vas a dejar a hablar a Verónica o no? Me estoy dando ese lujo. Sí, es impresionante. ¿Viste que las anteriores no me dejaron hablar? Yo soy de diciembre ya, como muy entregada, entonces, aprovechen, hable el chico. La segunda virtud que encuentro el proyecto de la granja es que están nadando contra la corriente. Porque en un tiempo en donde se nos propone que cada uno resuelva su vida de manera individual. Exactamente. Ustedes están proponiendo alimentar lo colectivo. La primera charla es una oferta contracultural. Es muy difícil no dejarlo hablar a Jerez. No, efectivamente, efectivamente. Estoy vengando del anterior con el franco. Yo te recuerdo la primera charla. Lo nuestro es una oferta contracultural. Sí. Nosotros sabemos hacia dónde vamos contra los molinos que luchamos, pero acá también tenemos una favor que nos decía un cura que fue el otro día de la granja. O sea, ustedes sacaron tanta buena energía, le cambiaron el pH al lugar, que ahora le sale toda buena. Y en realidad... Pero eso vuelve, ¿no? Sí. Tenemos confianza cuando hacemos las cosas. Porque nos ha ido muchas buenas. Entonces, y si nos va mal, lo peor que puede pasar es que vaya poca gente, pero la actividad se realiza, se siembra otra nueva. Y estamos contentos. Pero que no está pendiente de eso. No hay que estar pendiente. Hoy estamos pendientes de hacer algo que sea disruptivo, algo que invite a pensar, algo que materialice un proyecto que otro no lo haría si no lo hacemos nosotros. Y estamos pendientes de estar contentos de lo que hacemos. Y eso es mucho más importante, la cantidad de horas hombre que uno le dedica. El sábado pasado, por ejemplo, fuimos a plantar árboles a la Plaza de La Paz. Fueron los vecinos, plantamos 10, y nosotros pensábamos que 10 era mucho y ya nos pidieron mucho más. Y todos esos vecinos se sumaron ya al proyecto de granja y se sienten parte del proyecto de granja. Y la próxima actividad que vamos a hacer para Navidad, vamos a alargar de ahí y vamos a terminar en granja. Como que vas haciendo un desarrollo. Y lo mismo nos pasó en Ciudad Nueva cuando hicimos el proyecto en las 400, con el colegio, con el nocturno, con la primaria. Y nos va pasando en cada sector de la ciudad que vamos trabajando. Y curiosamente, granja va cimentando su base y no solamente se hace conocido, sino que se convierte en un punto de referencia. No por sus miembros, sino por las actividades que desarrolla. Yo te cuento una, no sé si le conté acá. Otro día me cruzo con una vieja amiga en la plaza y me dice, Che, hay un proyecto que está andando muy bien, se llama Granja de Día y vos tenés que ser parte. Le digo, Rosita, yo soy el presidente de Granja de Día. No me digas. Ella conocía el proyecto, pero no conocía a sus integrantes. O sea, entonces como que... El proyecto más importante que los integrantes. Sí. La premisa esta semana. Y vamos a tener un cambio de conducción y el proyecto va a seguir y va a seguir creciendo. Y vos vas a ver que en la etapa que me va a tocar a mí en la próxima, donde vamos a llevar este proyecto, que bueno, cuando Pablo Busetti habló de la red de cooperativas acá, nos hizo el nexo, ya salimos en Telan, antes de ayer salí en LV6 de Mar del Plata. O sea, empezamos a salir en otros medios y vamos captando otros grupos que nos van tirando ideas que han funcionado en otras ciudades y que empiezan a tomar ideas nuestras. Bueno, buena parte. El presidente puso en duda los niveles de pobreza que hay en la Argentina, el presidente Roberto Fernández, a eso me refiero. Ah. Diciendo, bueno, Mimis, si hubiera tanta pobreza, seguramente el país estaría estallado. No, el país no está estallado con los niveles de pobreza que son reales, porque hay una red social... De contención muy fuerte. De contención muy fuerte, pero fuertísima. Con comedores comunitarios, con proyectos como el de la granja, hay muchísima gente que silenciosamente ayuda a los demás, los contiene, hace que esto no sea más profundo en sus carencias de lo que ya es, ¿no? Y eso no lo están advirtiendo. Cuando Pablo nos contaba los otros días que en Río Cuarto hay un centenar de cooperativas constituidas, hace muy bien el gobierno de Yardyora de poner un ministerio de las cooperativas, y ojalá que los atienda, pero no en la ecuación de las cooperativas grandes, de esas que tienen los recursos, que muevan... De el concepto más profundo, de que juntemos no para resolver problemas, ¿no? Sí, ahí nos tendríamos que juntar con Martín Gil, porque lo que veo... No estaba confirmado hasta ayer, por lo que se... Lo del concepto de... Tiene algunos problemas en Villa María. No, sí, ahí no está siendo pacífica la transición entre... del mismo partido, entre Gil y... Igual Luis Marieta se ha despegado de nosotros. Sí, tienen un concepto absolutamente distinto. Bueno, Verónica, ¿qué va a pasar el sábado? Yo le pongo una mordaza. Este sábado vamos a tener la última feria del año, de las ferias de Granja de Ideas. Seguimos dentro de un concepto de feria verde, al que se han incorporado algunos condimentos, como moda circular, además de los artesanos y los productos regionales, y las charlas, ¿no? Las charlas están dentro del marco del programa de Corrido Cuarto. El Corrido Cuarto que fue una idea que surgió un poco de ver la preocupación por el ambiente y por la conciencia de la naturaleza que nos rodea, que tienen los chicos. Los chicos cuando vienen a visitarnos, enseguida nos dimos cuenta que nos llevaban años luz de ventaja con respecto a la conciencia ambiental. Entonces, un poco como que nos propusimos, bueno, si ellos están tan avanzados, nosotros no nos podemos quedar atrás, hay que meterle pata para que los adultos también aprendan un poco. Y fuimos sumando charlas, como fue la otra de bioconstrucción y todo el cuidado del urbanismo, que sea más respetuoso con el ambiente. Temas que no están en la agenda, ¿no? No, no. La agenda pública, estamos diciendo... No está en la agenda política, pero sí en la agenda pública. ¿Sí? Sí. Te doy un ejemplo. Nosotros medimos por la cuestión partidaria. Primero, seguridad lejos, todos los problemas que hay, después sigue transporte, después sigue vivienda, y después educación, pero no medido en términos de educación formal, sino en términos de valores. Y no es un dato menor. O sea, la sociedad quiere volver a trabajar eso. Sí, además porque hay también una ahí difícil de explicar, una lógica dialéctica que se retroalimenta, porque si vos hablas de estas cuestiones, pareciera que buena parte del electorado, el potencial electorado, está en otra, ¿no? Que pareciera que está solo concentrado... Pero hay una mirada de lo urgente y otra mirada de lo importante. Sí, pero ¿cómo haces para imponer lo importante sobre lo urgente? Hay que trabajar a nivel... Los chicos, colegio, educación. Hay muchas fuerzas vivas que están desactivadas por la misma agenda mediática, pero que en el fondo quieren hacer algo. Tienen que encontrar la excusa, el tiempo y la forma de hacerlo. Bueno, es un poco lo que estamos haciendo. Sacudiendo los pisos, ¿no? Sacudiendo la base... ¿A partir de qué hora el sábado en eco? Porque me están apurando... A partir de las 5 arranca la feria. Vamos a tener una charla de coladrillos con Jenny Ortiz Guevara sobre contaminación por plásticos. ¿Cómo podemos combatirla? Vamos a tener la presencia de Leo López, que es evanista, con el tronco móvil y las motos de madera. La novedad es que todo lo que sean fotos con el tronco móvil y las motos de madera van a hacer a cambio de una colaboración voluntaria para una colecta que estamos haciendo para un sillón de tratamientos del área oncológica del nuevo hospital. También son cosas que van surgiendo. Cada actividad da origen a una idea nueva. En la campaña del Octubre Rosa, hablando con las chicas del área de enfermería y hablando con pacientes de oncología sobre todo, nos contaban un poco cómo es el día a día de ellos y surgió esa necesidad de tener un sillón de tratamiento adicional. Así que bueno, nos pusimos a pensar cómo podíamos hacerlo. ¿Esta es la última actividad del año? No, no. La última feria. La última feria. Ahí cerramos Ecorri Cuarto, después viene la Zonal, para cerrar la Zonal y después vamos a hacer el cambio de autoridad y todo el acto. Bueno, los espero en la próxima semana. Gracias por visitarnos. Muy amable. Bueno, saludos. Verónica Troisi, que casi no habló y Montello, que casi no se cayó. Vendría a hacer la combinación. Con el restituto. Anoten el día de hoy porque es un histórico. Es iniciático, hay iniciático, exactamente. Muchas gracias por participar. Gracias. El impulso y promoción de actividad.